Cheo Gallego Siempre bien Yo ser Juan La verdad es difícil de aceptar Ajá, dice Te miro de lejos como coges a otro bobo de pendejos Que complejo, mejor maneja tu quejo Cuando estés frente al espejo Luego que la pego solo se la cuento viejo Te decía lo mejor Merecemos cosas buenas Un amor que no nos duela Olvidar las penas plenas para que no vuelvan Que merecemos cosas buenas Un amor que no nos duela No soy perfecto tampoco lo que decir Cuidado me tiene, con que mantienes, que te entretienes Conocen las pieles de otros infieles Sí, puede ser cruel Solo quiero que te lleves Todo lo que hice bien Ojalá que eso te llene Porque ya no me duele que estar en pie Ojalá nada te frene Menos que nos veamos como ayer De la noche a la mañana Todo se puede perder Recuerdo cuando estaba en tu cama Tal como si fuese ayer Ya no quiero escuchar tanto drama Solo no te quiero ver Yo ya no te quiero ver Creo que me gustó perder De la noche a la mañana Yo siempre me porté real Pasa y pasa el tiempo y nada Me sigo sintiendo igual Yo nunca te pedía nada más Porque yo te amaba más y más Voy a ver la salida de todo esto Bonita mujer Pero el corazón es compuesto Ya no quiero ser Al que le inventas pretextos Ya me siento bien conmigo Tú eras puro cuento Te miro de lejos Como coges a otro bobo De pendejos que complejo Mejor maneja tu quejo Cuando estés frente al espejo Luego que la pego Solo se la cuento viejo Eso es lo mejor Merecemos cosas buenas Un amor que no lo duela Olvida las penas plenas Para que no vuelva Que merecemos cosas buenas Un amor que no nos duela Dion Music Gris H Yeah, yeah Beat on the beat Dímelo J.F. 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 Gracias por ver el video.